Dos integrantes del grupo Picadillo crean el proyecto Sol and the Tribe. Irene Díaz se habló con ellos en primer plano. Adelante. Félix y Elenis, muy buenas noches. Aquí me encuentro con Sol Ruiz, Rey Rodríguez y Manny Díaz. ¿Cómo estamos? A chicharrao. Somos unos locos, somos unos quemados. Vamos a chicharrao. A muchos les sonará especialmente la cara de Sol y de Rey porque ellos también forman parte del grupo Picadillo. ¿Cómo surgió esta idea de crear ahora esta fusión entre Sol y The Tribe? Queríamos hacer música electrónica mezclada con música de todo el Caribe. Y es un sonido muy de Miami, es un sonido muy tropical. ¿Qué tiene esta ciudad de Miami que se impregna tanto en esta primera canción? Sonidos tropicales como la cumbia, la bachata, el mambo, que son sonidos también afrocubanos como guaguancó, reggaetón. Tenemos gran influencia por nuestras raíces como el gran Benny Moret, Celia. A chicharrao ha sido vuestro primer sencillo, lo habéis lanzado hace pocas semanas. ¿Cómo valoráis la acogida? Pues muy bien, la verdad que donde lo hemos tocado, que ha sido por el Winwood Yard, también estuvimos en Lightbox Project en Miami. Pues la acogida fue increíble porque gente incluso que no habla ni español, yo los veo que están cantando a chicharrao. Somos unos quemao, estamos achicharrao. Somos unos locos, somos unos quemao, estamos achicharrao. El mundo me parece más amable, más volado. Somos unos locos, somos unos quemao, estamos achicharrao. Y aquí con la onda de esta nueva formación, Solán de Tribu, nos despedimos. Yo soy Irene Díaz para América Noticias.